El caso de Wonder Woman es muy significativo porque teníamos un personaje estelar femenino, que eso es muy raro, y la película se cuidó mucho para dar esta visión femenina pero moderna. De hecho es un personaje que cumple una cuota dentro de la Liga de la Justicia por mucho tiempo. Si teníamos tantos superhéroes tiene que haber alguna mujer, y bueno, ella es una mujer y de los primeros planos. La historia tiene que ver con las actualizaciones que se han dado, donde tenemos una mujer pero que es amazona, que es guapa, es atractiva, pero vaya que no está tan casi ya en esos roles que antes se tenían del personaje. Entonces la película rescata muy bien ese espíritu que tenía el personaje en los primeros años, y lo adapta a los nuevos tiempos, y aparte la narrativa es muy importante, la dirección la hace muy ágil. Creo que es una de las películas más recomendables para este año. Y el mensaje que sea ese, que no se vea el asunto como este feminismo, luego a veces muy exagerado, exagerado a veces hasta el vacío, feminismo nada más porque sí, sino que es un personaje que no rescata a los femeninos, sino que a partir de sus cualidades importantes se gana un lugar dentro de la Liga de la Justicia. Más que hablar de una mujer, estamos hablando de un héroe, una heroína, que cumple esa función. La mujer a la bella tiene el valor de la justicia, que por algo trae su lazo de la justicia, y bueno, pues ese lazo de la verdad permite que las cosas caigan por su propio peso. Viene también a ser este tipo de alegoría de la justicia, de cómo ella de manera imparcial toma las decisiones y creo que es el valor más importante que ella representa. Con respecto a los elementos mitológicos, pues es una reinterpretación que se tiene de las Amazonas, Hipólita, Artemisa, en fin, toda esta idea de que hay una sociedad, una comunidad de Amazonas que no necesitan hombres, que eso viven ellas en armonía, desarrollando la fuerza, la inteligencia. Y creo que el mito se basa mucho en eso, de decir que hay una sociedad matriarcal donde los hombres no son necesarios, pero bueno, creo que ella cuando llega al mundo se da cuenta de que hay otros caminos, de que caer en los extremos es lo peor que uno puede hacer. Y creo que eso es lo más importante en estos tiempos, donde en redes sociales y otras plataformas vemos extremos, extremos de muchas cosas, donde tenemos que quedarnos con la cuestión media que le dé justicia a todos. ¡Gracias!